Hola, mi nombre es Julián Martínez Ángel, soy de Bahía Blanca, Argentina. Esta es mi presentación para el concurso que se realiza en el Festival de Guitarra de Hegemona del Friuli. Voy a interpretar El Alegro de Preludio Fuga y Alegro 998 y La Muerte del Ángel de Astor Piazzolla. El Alegro de Preludio Fuga El Alegro de Preludio Fuga y Alegro de Preludio Fuga y Alegro de Preludio Fuga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!